Gustavo Petro dejó plantados a todos sus ministros y volvió a cumplir su agenda del día. El mandatario no asistió a tres reuniones confirmadas por la Casa de Nariño y desde el gobierno aseguraron que no se presentó por asuntos privados. Este lunes fue un día diferente en la Casa de Nariño. Esta vez el presidente Gustavo Petro no lideró el tradicional consejo de ministros que suele hacerse. Sumado a esto tampoco asistió a los consejos de seguridad y economía que suelen hacerse en horas de la mañana y la tarde respectivamente para evaluar los avances del programa de gobierno. Al preguntar en la Casa de Nariño sobre la cancelación de estos eventos desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia aseguraron que el mandatario estaba atendiendo agenda del gobierno privado y por lo tanto no procedió estas reuniones.